alumbrándote desde siempre para siempre mi vida tendrá como el árbol de la tierra te quiero anidar para darte luz y solas por dónde te vas porque si no estás mañana no podré vivir porque a la alba se despiertan tus ojos en mí y con ellos miro el cielo tu nueva ciudad amanece en mis brazos esa claridad desde siempre para siempre en mí vivirán aunque el río de la muerte nos venga a buscar estaré como siempre estaré como siempre junto con el cielo tu nueva ciudad el paisa una quilme una turista que se despiertan en el cielo que se despiertan esta claridad para siempre desde siempre para siempre desde siempre para siempre ¡Eh, eh, eh, eh!